Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Tati y como algunos sabréis hace unos días fue mi cumpleaños y hoy os voy a enseñar a preparar cuál fue mi tarta. Para el bizcocho necesitaremos 330 gramos de harina común, 265 gramos de azúcar, 4 huevos, 200 gramos de yogur natural, 240 mililitros de aceite de girasol, esencia de vainilla y una cucharadita de polvos de hornear. Comenzaremos echando en un bol los huevos y el azúcar y lo batiremos durante unos 5 minutos. Cuando tengamos una mezcla más espumosa y blanquecina, iremos añadiendo el aceite sin dejar de batir. Añadiremos también la esencia de vainilla y el yogur natural. Cuando tengamos todos los ingredientes húmedos integrados, podremos añadirlos secos y para ello tamizaremos la harina común y los polvos de hornear. Mezclaremos un poquito con la batidora apagada para que no salga todo volando y luego la encenderemos a la velocidad más bajita que nos permita la batidora y lo integraremos bien. Yo decidí hacerlo en 4 moldes de 15 centímetros de diámetro, pero si queréis podéis utilizar uno solo de unos 18 centímetros. Si lo hacéis en varios moldes como yo, tendréis que poner un poquito de spray antiadherente en los moldes y repartir la mezcla en partes iguales. Luego los hornearemos a 180 grados durante unos 18 minutos. Si utilizáis solo un molde os tardará unos 45 minutos aproximadamente, pero tendréis que ir pinchándolo y aseguraros de que el palito salga limpio. Para preparar la buttercream necesitaremos 500 gramos de mantequilla, 500 gramos de azúcar glas y esencia de vainilla. Comenzaremos echando en el bol de la batidora toda la mantequilla. Y la batiremos muy bien, yo en este paso prefiero utilizar la pala, pero si no tenéis podéis utilizar las varillas o el globo sin ningún problema. Cuando hayan pasado unos 5 minutos, la mantequilla tendrá una consistencia muchísimo más cremosa y en este punto tendremos que tamizar el azúcar e incorporárselo. Mezclaremos un poquito con la batidora apagada y luego la encenderemos y batiremos por unos 3 o 4 minutos más. Yo para la decoración decidí teñir parte de la mezcla de la buttercream, así que separé unas 3 cuartas partes. Puse unas gotitas de colorante rosa y lo mezclé hasta tener un color uniforme. Antes de poner el primer bizcocho os aconsejo poner un poco de buttercream en la base para fijarlo. Humedeceremos el bizcocho con bastante almíbar, y para rellenarla yo decidí hacer un círculo alrededor del bizcocho con buttercream y en el centro cubrirlo con dulce de leche. Si no os gusta el dulce de leche podéis rellenarla únicamente con buttercream, pero en este caso os aconsejo hacer otra mitad de la receta de buttercream, es decir, utilizar 750 gramos de mantequilla y 750 gramos de azúcar glas. Encima pondremos el segundo bizcocho, humedeceremos con almíbar y repetiremos el mismo procedimiento para rellenarla. Pondremos el tercer bizcocho y volveremos a repetir por última vez. Humedeceremos el cuarto bizcocho por la parte de dentro y lo pondremos encima para tapar la tarta. Con la misma buttercream cubriremos todos los bordes y superficie de la tarta para hacer la capa recoge migas. Luego con una espátula la alisaremos bien. No hace falta que quede perfecta ya que esta capa simplemente sirve para que las migas no se escapen y no nos den problemas en la decoración final. Luego nos la llevaremos a la nevera durante media hora. Cuando haya enfriado volveremos a cubrir toda la tarta con buttercream. Si queréis hacer una decoración con rayas tendréis que utilizar un scrapper con picos como el mío. Lo iremos pasando por todos los bordes de la tarta y quitando el exceso de buttercream. Cuando tengamos los huecos de las rayas formados alisaremos la superficie con una espátula lisa. Luego pondremos en una manga la buttercream teñida e iremos poniéndola en los huecos que habremos formado con el scrapper. Cuando hayamos cubierto todos los huecos alisaremos toda la tarta con un scrapper sin picos. Con la manga iremos poniendo más buttercream en donde veamos que nos haga falta y volveremos a alisar con el scrapper. Cuando la hayamos alisado completamente volveremos a dejarla enfriar por media hora. Para la ganache necesitaremos 75 gramos de chocolate blanco, 30 gramos de nata con un mínimo de 35% de materia grasa y colorante. Comenzaremos mezclando la nata con el chocolate y nos lo llevaremos al microondas hasta que derrita completamente. Mi colorante no es liposoluble y en ese caso corremos el riesgo de que el chocolate se corte. Y mi truco para que eso no pase es simplemente mezclar unas 3 gotitas de aceite de girasol con el colorante. Luego esta mezcla se la añadiremos al chocolate derretido y así os aseguro que no se os cortará. Y de esta manera no tendréis que comprar colorantes diferentes para cremas y chocolates. Cuando la ganache haya enfriado un poquito la pondremos en una manga y comenzaremos a cubrir todo el borde haciendo más o menos presión según como queramos que sean las gotitas. Luego con la buttercream rosa hice dos cadenas por toda la superficie de la tarta. En el centro decoré con sprinkles de diferentes tonalidades rosas. Y en las cadenas puse algunos sprinkles de perlitas. Y este es el resultado final. Me gustó muchísimo la decoración ya que me parece una tarta preciosa. Además por dentro estaba súper húmeda y la combinación de dulce de leche y buttercream me encanta. Espero que os haya gustado mucho la receta, que os animéis a prepararla y que os suscribáis al canal para no perderos ningún vídeo. Adiós chicos, nos vemos en unos días con una próxima videoreceta.